Este 28 de diciembre es la fecha límite para que el 22º Ayuntamiento de Ensenada regrese al gobierno federal parte de los 240 millones de pesos que fueron desviados durante la gestión del exalcalde Gilberto Iratachico. El presidente municipal, Marco Antonio Novello, reconoció que no cuentan con el dinero, por lo que hay riesgo de que se le retengan participaciones federales y esto complicaría el cumplimiento de las obligaciones que tiene la administración municipal con lo que respecta al personal y con los servicios que prestan. Personal de la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada informa ayer que el policía preventivo, herido en un ataque con arma de fuego registrado en la avenida Gastelum y calle 12, cumplió más de 36 horas de atención médica y continúa con grave estado de salud. Con el apoyo de personas detenidas que realizan labor social para cumplir con sus horas de arresto, se realizan trabajo de remozamiento en el Arroyo Ensenada. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.